Bueno señores, aquí estamos ya en Azacualpa, Chalatenango previo a las fiestas patronales que se van a realizar aquí en Azacualpa así es que, bienvenidos y bienvenidas vamos a hacer en ese preciso momento un vlog para todos y cada uno de ustedes vamos a mostrarles como es el ambiente aquí en Azacualpa previo a las fiestas patronales aquí estamos en el mero centro de Azacualpa así que les vamos a mostrar a todos ustedes un par de imágenes cómo se vive el ambiente aquí en el parque y las calles de aquí de Azacualpa bueno ahí están los niños divirtiéndose en los juegos recreativos en este momento vamos a mostrarles qué bonita la cancha sintética que hay aquí en Azacualpa muy bonita, ahorita está un poco solo está un poco solo pero estamos grabando ese contenido, este pequeño vlog para todos y cada uno de ustedes para que se vengan aquí a Azacualpa las fiestas van a estar buenísimas bueno de hecho hace dos años que no hay fiestas aquí en Azacualpa y bueno se va a poner más que buenísimo están invitados todos ustedes los que los están viendo a esa hora de la tarde si es el ambiente que se vive aquí en Azacualpa así que están invitados a las fiestas patronales este es un pequeño vlog para mostrarles un poco parte del ambiente que se vive aquí en el mero corazón de Azacualpa mira ahí están las ventas, ahí está la pepita, ahí están los sorbetes a esa hora de la tarde, mire ve ¿qué tal? ¿cómo están? por aquí mire dando vueltas ahorita invitando a la gente para que se venga ya previo a la fiesta de aquí de Azacualpa porque hace como dos años verdad que no se hacen fiestas aquí hace dos años más o menos ¿qué tal? ¿cómo están allá esas vibras para la fiesta? ¿ya lista? bien, gracias a Dios eso ¿y qué están preparando? aquí ah no hombre que se está preparando el chicle chalateco o la pepita chalateco eso yo pensé que solo hayan chalate preparaban el chicle chalateco yo veo que aquí en Azacualpa también yo tengo años de ser esto ¿cuántos años tiene usted? más de 35 más de 35 usted es nata de aquí de Azacualpa sí, de tener el chalete tengo como ya 40 años 40, regálenle su nombre a todos los que los están viendo a esta hora ¿cómo se llama usted? mi nombre es Ángela Monge niña Ángela, 35 años de estar siempre ha vendido aquí con la pepita con la pepita siempre ha vendido pero con la pepita sí ya tengo 40 años ah, 40 años con los sorbetes aquí están los sorbetes, vamos a ver aquí están los conitos, mire para los sorbetes para los sorbetes, hay sorbetes, sorbetes, sorbetes bueno, la invitación a la gente para que se la pueda mandar para que se venga aquí a las fiestas aquí lo esperamos que se venga a divertir eso, ¿qué va a tener usted para las fiestas? aparte de la pepita y los sorbetes aquí se vende de todo de todo bueno, vamos a tener aquí la señora también que nos puede regalar unas palabras ¿qué tal su nombre? la viña de Romero ¿cómo? la viña de Romero es grande la familia de Romero aquí en Azacuálpa, ¿verdad? grande eso, un saludo que les mande toda la familia que la va a ver en ese contenido en JC Blow saludos a todas las personas saludos a todos los nietos a los hijos que están aquí en Estados Unidos son mis queridos hijos también ¿cómo se llama a sus hijos? que están en el extranjero está el doctor que está en el hospital de Chalatenango ¿cómo se llama el doctor? ¿cómo se llama? Pedro David Romero Pedro David Romero ¿en qué departamento está él? en cirugía el doctor de ahí de hospital su director eso así que le mandamos ahí un saludo súper especial a todo el personal del hospital de aquí de Chalatenango Chalatenango eso bueno, vamos a continuar muchas gracias vamos a continuar el recorrido aquí en Azacualpa amigos eso es parte de lo que se vive a esta hora un poco solo aquí en el parque miren la cancha sintética qué bonita se mira un poco sola pero aquí en las fiestas este volado se pone bien pero bien lleno aquí está lo chalet ¿a dónde? les vamos a esperar a todos ustedes vamos a seguir recorriendo vamos a ver aquí está el chaleve vamos a recorrer aquí invitarles a todos buenas invitarles para la fiesta de aquí a Azacualpa mira ahí está la leña ves saber de dónde la han traído pero ahí está ya lista se acuerdan amigos cuando rajaban leña aquí en El Salvador todos los que están fuera de las fronteras patrias miren ahí está gran proceso que tiene para ver la leña así ya rajadita tiene un gran proceso aquí están las trozas y luego para que queden así para que estén ya en el comalito para las tortillitas bueno vamos a ir a la iglesia de aquí de Azacualpa damas y caballeros en esta tarde saludos a todos los que están viendo ese pequeño blow en el canal aquí están estos hipotes miren jugando puro Free Fire no juegan Free Fire ustedes él juega Free Fire ah puchica algo con sueño dijo aquí están los chaleves a dónde van a estar qué va a haber aquí en los chalees aquí están las máquinas aquí están las máquinas miren vamos a enfocar aquí un poquito estas máquinas para el día para ya estos días de la fiesta aquí en Azacualpa esto va a estar lleno esto va a ser un lleno total hay muchas máquinas a los que les gusta y a los que bueno les apasiona las máquinas tragamonedas ahí está ya previo aquí a las fiestas de Azacualpa bueno vamos a ir a la calle principal en ese momento vamos a ir a la calle principal es parte de lo que se está viendo aquí ve esta es una previa a las fiestas de aquí de Azacualpa señores allá están los bailes aquí recto ahí justamente allá están los bailes ahí vamos a poner la disco quiero enfocarles la iglesia de aquí de Azacualpa ahí está la iglesia a ver ahí está la iglesia construida en 1992 ahí está bueno quiero mostrarles también amigos a donde se pone la orquesta a donde se pone la disco aquí en Azacualpa voy a mostrarles un poco para los que están fuera de las fronteras patrias de aquí de El Salvador estamos específicamente aquí en Azacualpa en Azacualpa eso queda aquí en Chalatenango y si tú no te ubicas puedes buscar en Google Map tantas aplicaciones que hay bueno aquí es exactamente a donde se pone la orquesta a donde se pone la discoteca aquí es donde toda la juventud brinca salta de alegría con la orquesta con la disco aquí esta cuadra mire esta cuadra es un lleno es un lleno total cuando es el día vamos a mostrarles esta es una esta es una pequeña previa a las fiestas que se vienen aquí en Azacualpa esta es una pequeña previa a lo que se va a disfrutar en las fiestas bueno seguimos aquí recorriendo las calles principales de Azacualpa en el mero corazón ya toda la gente de aquí de Azacualpa está esperando las fiestas las fiestas patronales de aquí de Azacualpa aquí están los chicos ya de la de la pizza la pizza 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 alex es esta están esperando ya la gente para las fiestas que van cuando cuando comienza la fiesta cuando comienza la cabalgata todavía no le creo el 25 el 25 hay party entonces esta es parte de la preparación de la pizza ¿verdad? esa es la masa ahí está bárbaro eso sin miedo al éxito ahí está pizza alex ustedes andan en todo el departamento ¿verdad? más o menos hace cuánto vinieron aquí hace dos días el lunes está bien ahí está la pizza señores ya para que ustedes se ven aquí a pizza alex aquí está solo ahorita porque como no han arrancado las fiestas está un poquito solo pero aquí es un lleno total cuando comienzan las fiestas ya la pizza está lista al otro lado estaban las máquinas ahora vamos a ir donde están las chicas con las papitas fritas las tostadas ahí sabe estamos en la mera de Sacualpa aquí están estos viejitos vamos a ver qué dicen vamos a ver y los viejitos y los viejitos eso qué tal cómo estamos eso por aquí aquí estamos en Sacualpa señores en Sacualpa estamos por acá tienen un cico estas cipotas están con todos aquí aquí es el kiosco de sabor mire este es el kiosco de sabor papas fritas de todo aquí aquí están estas cipotas ya con toda la actitud bienvenidos al kiosco del sabor aquí está el kiosco del sabor eso qué tal cómo está todo bien mire qué sonrisa la bella sonrisa con el gato dice la gente aquí eso ya lista para recibir con todo aquí las fiestas de Sacualpa qué producto usted va a tener para toda la gente que va a venir risa le da las hipotas mire mire qué buena chile ese video lo vamos a subir a visto todavía hasta la pregunta ofende dijo aquel todavía ¿ah? sí pues sí ¿y cómo se llama para buscarlo? jcblow jcblow ahí suscríbete es de choto mire esa es parte de la preparación de la papita de la tostada perdón ay arriba de las tóxicas dice ah bueno pues pero usted no es tóxica ¿verdad que no? no nada que ver esa bueno así que ahí está el kiosquito el sabor aquí van a estar estas señoritas atendiéndole con horario de atención de 9 de la mañana a 1 de la de 1 de la mañana ¿hasta qué hora es la más noche que ustedes atienden? a las 3 de la mañana ah pues si no hay excusa para que tú te vengas aquí a Zacualpa bueno vamos a continuar recorriendo aquí señores desde Zacualpa mire aquí hay un personaje de aquí ¿qué tal? ¿cómo está? ¿ya listo para la fiesta de Zacualpa? ¿ya listo? ¿ya listo? ya listo eso ¿qué es lo que le gusta más de la fiesta de aquí de Zacualpa? hay muchas cosas una de ellas dígame ¿una de ellas? ajá las mujeres las mujeres ¿qué más? cosas frutitas ¿cómo? cosas de frutas cosas de frutitas ajá menos guaros menos guaros ¿y por qué no? porque no es malo ¿verdad? es malo hay una invitación para que le puedan mandar a todos los amigos que los están viendo y se vengan aquí a las fiestas de Zacualpa amigos caballeros estimados los invito aquí a nuestro pueblo querido a las fiestas patronales de Zacualpa eso bueno así que ahí está la invitación gracias vamos a continuar señores aquí desde ¿cómo me había dicho que se llamaba? no te has que anotártelo JC Blue se llama JC Blue no Blue Blue JC Plus bueno ahí estamos desde Zacualpa señores aquí está la minuta ya les voy a mostrar un poco también para los que se quieran refrescar aquí van a ver minuta bien heladita con limón y limón de sabores con leche y de todo hay locas hay locas amor no pero pues si las minutas no vaya a pensar que otra cosa verdad porque si vienes a la escuela puchica ahí sale una loca van a decir no son las minutas locas que llevan maestro las minutas locas lleva mango rallado guayaba o sea pícama lleva tosteca o sea jalapeño chile u chica que montón de bolados llevas a cosas y limón y limón eso ahí están las minutas locas esas olas locas verdad las minutas ya escucharon amigo que más sabores tiene tengo fresa uva piña chicle y nada más eso nada más eso eso la jalea propia de Jacualpa como la jalea propia de Jacualpa muéstralo la jalea uy se cae la sombrilla está temblando uy no mentira el viento a la puchica está temblando dígame pero estamos completamente en vivo no mentira mire muéstralo la jalea que dijo que era de 100% de aquí a Jacualpa mire que rico mire que chulada eso hombre mano va a estar bueno este volado entonces ella la invitación para que toda la gente que está afuera de aquí de salvador y los que los están viendo aquí en Chalate o en cualquier departamento de salvador la invitación aquí para las fiestas de Jacualpa jcblow se llama el canal de youtube jcblow la invitación ahí maestro si pues los invitamos aquí a las fiestas de febrero de Jacualpa cuando comienza cuando arranca que fecha específica el jueves 24 con el juego deportivo un torneo relámpago en el campo jueves la cabalgata ah el jueves es la cabalgata para todos los maestros sombrerudos que vengan con el caballo y los mexicanos que andan por aquí por salvador que vengan aquí que estén con todos los poderes chica quiere decir que va a estar bueno este bolado entonces va a estar bueno pues claro la fiesta disculpe a que patrón son las fiestas aquí en Azacualpa patrón San José si ok bueno vamos a continuar muchas gracias así que ahí está la minuta ahorita vamos a ir dice que los quiere regalar un par de palabricas vamos a entrevistar aquí el americano que ha venido a visitar al pueblo de Azacualpa acérquese para acá porque aquí pega el sol y la contraluz casi no lo podemos captar con las cámaras hoy sí invito a todo el pueblo de Azacualpa que vengan a visitar a este pueblo tan bello y hermoso mujeres bellas y pueblo bello aquí para que vengan a disfrutar la fiesta de San José para que se lleven un buen recuerdo del pueblo de Azacualpa ¿cuántos años usted tenía de no venir a Azacualpa por todos los años ocho años ocho años cuántos días anda aquí de vacaciones para la fiesta un mes un mes para vivirlo bien dijo Adel sí para vivirlo bien para aprovecharlo y andar divirtiéndome eso para que los invito a toda la gente que venga para acá que este es un pueblo que el que viene aquí no se va con mujer no se queda sin mujer todos van con mujeres quiere decir que los solteros van a venir por aquí para Azacualpa pues sí que vengan todos aquí solo mujeres hermosas aquí no es juego de nada aquí es un pueblo de amistad y de amor y que vengan sobre todo como estamos en el mes de cupido quizás por eso es el mes del amor y que vengan y que los invitamos que vengan a la fiesta de Azacualpa bueno estas fiestas es de las mejores de todo el condado aquí de de Chalatenango eso bueno y eso se van a ir contentos y maravillados de este pueblo de pueblo bien bonito lo bueno es que es bien seguro ese pueblo sí aquí hay autoridades que los cuidan a uno día y noche día y noche son autoridades que los lo cuidan a todo el que viene a este pueblo aquí no pasa nada tenemos un buen alcalde que los protege y los lleva siempre en victoria eso bueno vamos a continuar el recorrido muchas gracias caballero por su palabra gracias vamos a continuar aquí el recorrido desde Azacualpa señores invitados aquí a la fiesta de Azacualpa son buenísimas aquí estamos justamente en el mero corazón en el mero 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 centro de aquí Azacualpa ya escucharon el jueves jueves comienza la cabalgata bueno van a comenzar por la mañana van a tener te lo voy a buscar aquí van a van a tener un encuentro deportivo se lo pongo ahí si gusta un encuentro deportivo luego en la tarde se viene a la cabalgata si a usted le gusta andar hacia caballo asistir asistir a los eventos así 4x4 este ya está suscrito vamos a ver aquí un niño me está diciendo como aparecemos aquí estamos a los amigos que nos están viendo como aparecemos en youtube aquí está jcblow ya aquí el caballero ya está escrito ahí están todos los contenidos mira para que tú los puedas ver el último video es de la fiesta de aquí bueno la cuadrangular de san jose la fiesta de rubicación bueno mucho contenido bueno jcblow un canal 100% chalateco y bueno están invitados amigos el jueves se viene actividad deportiva por la mañana y por la tarde se viene la cabalgata aquí estamos usted se pregunta pero donde andas grabando a donde estás aquí estamos en el mero corazón de aquí de Azacualpa señores están invitados en Azacualpa Chalatenango quiero saludar a todos los suscriptores a todos los seguidores del canal de youtube de jcblow para que se vengan aquí a disfrutar la fiesta de Azacualpa vamos a mostrarles una manta aquí de la discoteca vamos a ver el viernes 25 el viernes 25 dice que va a estar legacy para los que les gusta la discoteca cuanto vale vale 5 dólares esto va a ser en la calle que les acabo de mostrar así que están invitados amigos aquí desde Azacualpa 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 es parte del ambiente que se vive ahorita está un poco solo a esa hora de la tarde porque hay mucha gente que viene del extranjero mucha gente que viene de fuera y bueno ya creo que ya estos días estos días van a venir hola ahorita la voy a suscribir es gratis vamos a ver no tiene teléfono para suscribirlo ah como no si gusta la suscribo fue gratis ahí está bueno vamos a ver por acá es contenido 100% chalateco vamos a ver amigos quiero grabar para los que no saben cómo suscribirse ahorita pueden ver aquí en la pantalla como aparecemos JC blow 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 bueno vamos a ver es suscribirse gratis aquí está ella suscrita aquí ahorita la rey ahorita y aquí puede ver todos los videos mire corazón mujeres bonitas mujeres bonitas vaya pues vamos a suscribir a alguien más mujeres bonitas eso se va a youtube es completamente gratis no tiene ningún costo ok vamos a ver vamos a suscribir JC blow esa es la última producción que vemos que está en el canal ok vamos a ver pero han activado los datos verdad quiero ver vamos a ver los datos y ya supérame no me quitan los datos activados chelo ahí están pero no no le carga no sé por qué no le carga quizás no anda redes ahorita quizás no no anda redes o no anda suficiente no porque no carga por eso porque a lo mejor le falta cargarlo bueno usted así se curió vaya no quiere aparecer en la cámara no la vamos a enfocar en la cámara si usted no quiere vengase mija que tiene miedo mejor quizás la va a ver el novio ahí que produce este pueblo mujeres bellas el miércoles ok perfecto bueno vamos a seguir muchas gracias vamos a seguir recorriendo aquí a Zacualpa vaya vaya está bueno está bueno está bueno bueno aquí se ha jugado de paz de aquí a Zacualpa aquí están las banquitas todo esto es un lleno total de gente señores es un lleno total aquí en Zacualpa aquí andamos en la república de Zacualpa vamos a ver aquí está bueno así que con esas imágenes amigos vamos a despedirlos hemos hecho un pequeño blow para todos ustedes y esperando para que vengan a pasarla súper bien aquí a las fiestas de dónde de dónde de dónde de aquí de aquí de Azacualpa será hasta la próxima chau 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 chau